Sabud del castillo, que ese sí que me gusta Ah mira, han cambiado, parque Lumpini El Dragon King Ah, hostia, es el de donde están arriba todos los francos de mierda Oh, bueno En el tren, en tranvía Gracias por el aviso, me voy a poner el francotirador No me suena, no me suena eso Y encima de eso, el francotirador que tienes es el scout se ama, ¿no? Es una puta basura ¿Yo? Sí, el primero que te dan creo que es la que se ama scout, es una puta mierda No, el primero que te dan es el CSLR4 Yo tengo hasta el M, yo tengo los tres primeros, ya está Ah, sí que puedo coger un tanque o algo, no me suena este mapa Yo sí Ah, a lo mejor sí Sí, 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 creo que lo hemos jugado a este, sí, sí, sí A mí no me suena ¿En serio no es que sale un coche? ¿Un tanque? ¿Ni nada o qué? Un quad, encima es un quad Oh, sí Me parece que sí Me parece que sí Sí, 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 ya estoy, sé que lo he jugado Ahora juega un quad, ahora juega un quad Cabrón Pues como Venema se parece mucho a uno que sigue el quad Es hijo de puta, ¿sabes? Digo yo, hostia, ya me he pegado otro lagazo y este es el cabrón que me está empotando, ¿sabes? A ver, ¿para dónde vamos ahí ahora? ¿Para ver, no? Centraos en defender este objetivo Hola, pal Hola, pal, José, hola, pal Hola ¿Has pasado por encima mío? Sí ¿Para dónde vamos? Pa No sé, yo estoy de franco, eh ¿Estás de franco, pues? Bájate por donde tú ves Aquí Yo me bajo aquí, eh Yo me bajo aquí, me bajo aquí, me bajo aquí, disparan, disparan, no sé dónde ¡Puta! Desde el tranvía, creo Voy pa' D, voy pa' D Una puta mierda Sí, en las vías del tranvía hay uno Pero bueno, si de verdad es que solo hay una Uff, gente, también hay gente, me cago en mi puta vida ¡Ay, este tío! Hostia, me ha salvado la vida, creo Parece que hay un enemigo con una ametralladora al oeste de tu ubicación ¡Bueno! ¡Legazo! Sí, tienes un segundo de pin de ahora mismo ¿Pero por qué? Uff, pero genial Lo usa, ¿lo sabrá? No, no lo sé Es entre el Xavi y se jode todo Esto es así Oh, me han echado ¿Por? Por el lag Justamente cuando te estaba bajando Bueno, intenta entrar otra vez ¿Pero por qué coño me ha entrado lag? Macho, ¿y esta puta rata qué hace aquí? Hay tres huecos, ¿eh? Así que deberías poder entrar ¡Qué cabrón! O sea, le estoy metiendo de tiros y... El cabrón no se muere Pero bueno... Con el... Con el... Con el franco que llegó Bueno, ¿y esto qué? El... El... Un administrador te ha expulsado Bueno, sí Ha expulsado el... El... El sistema que tienen Lo que me está gustando de este mapa Es que no hay... Tanques Ni helicóptero Qué raro, ¿por qué coño he tenido un pico ahí de lag? Sin venir a cuento No sé Pregúntale a Ono Bueno... O no... Me puede comer los huevos O no Por Dios ¿Por qué estás en Madrid, eh? Que si no... Me has puesto a huevo Pero... No hace falta decir todo lo que pienses Hay pobre... A ese puedo pirarme A ese puedo pirarme Ola... ¿Y por si me puede dar y yo a mil? No... Hija de puta Bueno... Bueno pues... Somos putos fucking chinos A la... Se... Bueno... cuando carguen las texturas bien las texturas ahora mismo las estoy viendo puta pena eso no es mi disparo ahora ya veo gente estas en patrulla si no? va a poner silenciador mierda me ha pillado uno por detrás hijoputa es que salía en mitad de la nada y creo que me he equivocado y antes y este mapa no lo he jugado nunca asi que ya no se si lo he jugado tampoco sabe te disparo? ah no no si si me disparaban ostia como ha ido esa bala quiero entrar en el tramvia ostia cuanta gente en el tramvia no? que esto que es? joder ayuda a eliminacion de esa creo que me voy a ir a un sitio mas apartado es muy importante lo del minimapa al final no te lo he dicho como era el minimapa con el zoom es que claro porque yo se exactamente cuando me sale el puntito naranja se donde esta exactamente el tio hay un francotirador enemigo que creo que se las opciones el juego si me han reanimado asi que pero y esto que es? pero y esto que es? pues vale detecto un francotirador enemigo al norte de dos coordenadas aaa es de mapo si no te he bastante con un tío de este tema por tu ay ese tío donde lo debía el objetivo bravo está neutralizado gracias parece que hay un enemigo con una ametralladora justo al oeste de tu ubicación el objetivo bravo ya es nuestro me voy pa' me reventan me reventan parece que hay un enemigo con una ametralladora al oeste de tu ubicación que no se me pone el tripode joder porque tienes que estar en un sitio plano el tripode se pone cuando le salen los huevos y no es un tripode es un bipode bueno un bipode no no estoy en un sitio muy claro y no se pone el hijo ahora vaya encima tenía que recargar vaya no qué vaya nos Me han dado una medalla por asistencias. Hemos perdido el objetivo de luchar. He tenido que dispararle tres veces. Con esa arma de mierda normal. Pero es que no tengo otra cosa. No, por eso. Las máquinas del battlefield tienen la increíble idea de que los novatos, si no lo tenían ya de por si difícil, llevando poco tiempo, se tienen que joder con armas de mierda. Yo mato de un tiro en la cabeza. Si, pero tu zoom de cuanto es? Eh, por cuatro creo. ¿Por cuatro? Y dos de la mejora. Yo meto unas hostias como vanes en la cabeza. Pero que rifle tienes? El segundo, el siguiente al tuyo. Dame 40. Si es más fuerte pues todavía. Si, si, si. No, pero luego ya todos hacen más o menos el mismo daño. Luego creo que lo que va cambiando es el alcance. Yo tengo hasta mil metros. Solo mato a cuatro y he muerto tres veces. Creo que había matado más gente. Ah bueno que tengo 15 mil millones de asistencia. Uff. Si cogemos, ah. La botella es dura, no. Toma. Estoy jodido, nen. Uff. No había, no había visto que A estar a... No, pero yo si me he puesto alcalde ahí. Voy a ver. A es muy complicado. Pero B se puede recuperar. Mmm, pero cuesta. Mierda. Parte desde el tranvía. En B ya hay mucha gente. Está jodido. Hay que recuperar B. ¿Puedo ayudarte? Soy médico. Hijo de puta. No. A lo este de tu posición actual, hay una guerra en el mar.... ... completa metralladora. Isla. No. Qué dices? iré me da la opción para contraatacar el coche y yo vete a tomar por lo que es que putada me voy con franco jose aquí ha polillado toma munición la mía es un amigo teres la forma le estábamos pegando el palizón de su vida es una por ocho la mía jose me iba va, ya me he extrañado es una por seis la mía tiene esta camino de alcance donde estoy escuchad, el objetivo Bravo está neutralizado no estamos cogiendo ve que coño no 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 7-7, 8-6. Hostia, 4-4, 9-9 y yo en el último momento, porque me han reído, si no tendría un 7-7. Me he metido, me he dicho, a tomar por culo, me he metido en C, me he cargado uno a 20 metros con un metro y después uno salió con la puerta y le metió un tirajo en la boca. Me he tomado por culo. Gracias.